En este fin velado, en blanca noche El hijo tenaz de tu enemigo El mundo verdugo se la ha distinguido Una noche de cristal que se hace añicos No lo soñé Se merezó y brindó a tu suerte No lo soñé Y se ofreció mejor que nunca No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró Este fin da una imagen exquisita Esos chicos son como bombas pequeñitas El peor camino a la cueva del perico Para tipos que no duermen por la noche No lo soñé Ibas corriendo a la deriva No lo soñé Los ojos ciegos bien abiertos No mires por favor Y no prendas la luz La imagen te desfiguró No lo soñé No lo soñé No lo soñé ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!